hola que tal estoy aquí en tayrona magdalena santa marta saliendo del cabo san juan la verdad que me metí tres horas caminando desde la entrada del parque hasta aquí el cabo yo tenía muchas expectativas a través de los años porque siempre vi fotografías de las piedras enormes que hay en este parque la verdad que si son hermosas pero no era lo que yo esperaba la caminata es muy larga el tiempo que te quedas para disfrutar es muy poco porque obviamente tienes que ser para atrás todo es muy caro todo es muy caro todo te cuesta arriba de 50 mil pesos o sea una locura entonces pues la verdad que te puedo decir yo ayer estuve en playa blanca en allá en playa blanca en santa marta en rodadero en el área pero disfruté más y se gastó menos hoy se gastó mucho más se cansó más por la caminata y no era lo que se esperaba así que bueno anyway ya visité ya conocí que les puedo decir no creo que regrese pero bueno ya vine así que gracias por ver el vídeo salud people